¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Soy el Nego. Este es el Nego Vlog. Estoy aquí con ustedes. Bueno, no estoy con ustedes, pero estoy aquí. Aquí en mi casita. ¿Por qué? Porque aquí vivo, chau. Aquí vivo. Ah, bueno. Sí es porque aquí vivo, pero el otro motivo es porque me preguntaban. Soy Lucy Fields. Hace poco fui a la expo de Cannabis Expo. Me invitaron a cubrir el evento. Entreviste a algunas personas. No subía a todos los que... Bueno, no subí todo el material ni todas las entrevistas. Lo que sí es que hay una parte donde entrevisto a S.B.S. de Alaborich. Que ella es la directora de eventos para América Latina de Lucy Fields. Y me platicaba acerca de este tema. Bueno, un poco no. No me platico muy al fondo. No sé cómo funciona la empresa. Sino que me explico cómo es el puesto para invertir con ellos. Digo, yo no sé si es confiable o no la empresa. Porque yo no he invertido mi dinero. No tengo el conocimiento de cómo trabaja la aplicación. Cómo está el rendimiento. Cómo están las gráficas. Cómo pueden conseguir tu inversión. O cómo te lo depositan. Lo que me platicó S.B.S. es que tú les das... Cuando tú inviertes con ellos cierta cantidad. Lo menos que se puede invertir con ellos son 50 euros. Y lo más que se puede invertir son 2.000 euros. Son cuatro tipos de plantas. La más barata es la de los 50. Las otras que son de 2.000. Lo que ellos hacen es... Tu inviertes. Y te pones tu dinero. Y... Pues ellos se encargan de cultivar tu planta. Y luego venderla. La pesan. Sobre lo que pesa. Ellos te dan el rendimiento. Puedes tener el rendimiento del 33% hasta el 63% Depende de cuántos gramos de tu planta. Aquí en la plataforma te explican. Si ustedes tienen más dudas. Sobre lo que estoy diciendo. Si lo quieren checar. Lo pasaría. Pero... Pues... Se va a hacer la toma de la... De la... De la pantalla. No se va a ver muy bien. Así que les explico. Bueno... Para los que tengan dudas. O ya saben. Y han visto esta plataforma. Chequen. Cómo está. Cuánto edad por gramos. La verdad es... Conozco cuando te pueda una planta en gramos. Aquí dice que son de 45 a 55 gramos. Que es la planta más barata. Esto te da igual un rendimiento del 33%. Al 63% que puede ir de 68 euros. A 83 euros. Depende de lo que pese. Tú desconozco cuántos gramos te pueda dar. Las otras tres también tienen diferentes esquemas. Lo que... Pues no entiendo es cómo te lo dan. Dicen que son después de tres meses. Y ellos te dan tu inversión. Creo que es lo único que se necesita para que tu planta crezca. Los tres meses. Los tres meses. También desconozco cómo es el proceso de germinación de la marihuana y el cannabis. Cuánto es lo que tarda para que tú puedas tener tal cual tu planta. Y pues... Les digo chequenlos. O sea... También no entiendo muy bien esto porque... Hay otra que se llama Yusimist. Es otra planta diferente. Estas son... Dicen que son cuatro cosechas anuales. Y hay una renovación de planta. Y hay una renovación de planta. Que me supongo que es cuando la planta la venden. Ellos te la clonan. O... Bueno, yo te sé llenar, ¿no? No. La cosechan, la clonan. Y pues te la venden de nuevo, ¿no? No sé cuánto. Si salga más barato ya invertirle así. Que es la primera vez que tú compras la planta. Esta te da hasta 200 gramos. También aquí ya viene un precio por gramo. Que es de 2 gramos. 2 gramos, 2 euros por gramo. La otra es la Yusimist. Esta dice que son tres cosechas anuales. Igual hay una renovación de planta. Pero esta es por cuatro años. Esta te puede dar hasta 300 gramos. Que eso también es la rentabilidad. Todo tiene que ver con el porcentaje. Es un 33 o un 63%. Y la rentabilidad de cosecha. Pues es de 7,50. Por las tres cosechas. Lo más que pueda. Y esta es la otra. Que es la Yusimist. Ok. Esta pues... Son dos cosechas anuales. La renovación de planta es a cinco años. Y... Esta puedes tener dos cosechas anuales. Solamente. Esas dos cosechas que cosechas te van a dar. Lo más que pueden dar. Son 3,400 euros. Y el precio de cada gramo. Pues es un 3. 3 euros. Esas te puede dar de 300 a 400 gramos. Esta es la más pesada. La hierba más pesada. No, no. Aquí en la venta. La que más peso tiene. Digo. No sé tal cual. Como está el esquema. De... Pues no hay rendimiento. Eso tal cual. Pues sí. La verdad. Creo que no. Yo no les compré ya. Lo que sí. Es que es un tiempo largo de espera. Para que te den... Tu... Tu rendimiento. Que te devuelvan ya tu... Tu... Tu ganancia. Son 3 meses. Te vienen también en otro... En otras gráficas. De ese balance. O cosechar. Ya aparece el tiempo de... De germinación de la planta. Son... Después te dice que son... 108 días. Para que tu planta coseche. En la más baja. Ya es la demás. Viene lo de la cosecha. La renovación. Depende de la planta que te compres. Es la gráfica que te va a salir. Para que tu planta coseche. Y... Pues... Pues... Digo. A mí me parece... Buena inversión. Si es que tienes el capital para... Para invertir. Si no. Chavos. No se endroguen. No hagan. No inviertan. En cosas que no necesitan. La verdad. Y... Pues sí. Chavos. Si les gustó el video. Dejen sus comentarios. Yo no... No sé si es bueno o mal. A la empresa. Yo de mi parte. No lo... No lo voy a hacer. Ni invertir 50 dólares. 50 dólares. 50 euros. O... Los 2000 euros. Si ustedes tienen. Lo quieren hacer. Pues más de que lo quieran hacer. Pues adelante. Pero... Pues ya sería bajo. Si les digo. Yo no les confío. De que te den el rendimiento más bajo. O... Pues... Lo... Lo menos que te puedes esperar. Es que solamente te den el 33%. Igual no es mucho. El 33% de 50 euros. Son 19 euros. Pero... Pues... Pues... Si en 3 meses. Por no hacer nada. Si no necesitas ese dinero. Tal vez sea... Buena... Buena opción. Y poder conseguirlos así. Así que... Chavos. Pues... Ya saben. Si quieren otro video. De alguna otra cosa. Y avísenme. Espero haberlos acabado. De alguna duda. Muchísimas gracias. De... Pues... También. Ahí van otra cosa. Así que nos vemos. Para la próxima. Chavos. Que inviertan. Su dinero en cosas. Que si van a pagar. Nos vemos. Chavos.